Música Estamos muy contactos con el proyecto porque además a Dixiel, que fue el sobrón que nos llamó para participar, nos dio libertad absoluta. El proyecto está inspirado en el traje del samurái del siglo XVI. En la parte que tiene que ver con lo estético y en lo conceptual, queremos dar visibilidad a todas estas enfermedades que hay, salud mental, y optamos por un gran problema que es la ausencia en un mundo en el que estamos sobre excitados con todo lo que nos llega y no nos paramos, no descansamos, no valoramos nada. Anedonia es la ausencia de placer diagnosticado médicamente y contra Anedonia reivindica o quiere romper un poco eso, como recuperar el placer a través de los sentidos, piensa con el textil, piensa con la iluminación, con la música, con los olores. Vivir y llegar a disfrutar de todo y es lo que hemos querido representar con el espacio. La mesa que hemos diseñado forma parte de una colección, la colección Sempiterno. Hemos elegido la Cuarcita Oasis de la Gamaterra, primero porque es una piedra majestuosa, tiene una veta que además nosotros todo lo que tiene que ver con piedra natural lo utilizamos en casi todos nuestros proyectos. Y en este caso tenía mucha personalidad, solo la piedra puede contar toda la historia que puede tener una persona, ese daño, ese dolor que representa muy bien dentro del concepto del espacio, lo que querían. La pieza que hay al fondo del espacio, que creo que además es la más importante, hemos podido contar con el estudio Todomuta, que ha diseñado una especie de escultura, que es un plato de ducha, además marca muy bien el estilo que tiene todo el universo del traje del samurái. Y hemos elegido una Cuarcita también, Alicia, y tiene una personalidad brutal porque casi tiene movimiento la piedra. O sea, ella la personalidad marca al producto, no solo el producto que se ha diseñado a la piedra. La piedra casi no he indicado, donde tiene que tener el corte, el dibujo que llega a hacer. Y produce lo que queríamos conseguir, llegar a un espacio donde tienes una desnudez absoluta, no solo conceptual, sino también física. Puedes parar, puedes sentarte, puedes sentir el ritual que el samurái tendría cuando se desnude, se despoja de toda esa armadura pesada, respira esa tranquilidad la piedra.